El brote de gripe porcina es muy grave e impredecible, lo ha dicho rotundamente esta tarde la Organización Mundial de la Salud. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, alerta de la posible pandemia por el brote de gripe porcina, asegura que es un virus nuevo que está actuando con mucha rapidez y que su evolución es imprevisible. Clima de psicosi en la societat mexicana pel brot de gripe porcina que ha provocat la mort d'almenys 20 persones. Les portades dels diaris recullen la preocupació davant dels missatges de les autoritats sanitàries que no saben com frenar la propagació de la malaltia. Bona nit, 6 casos confirmats de gripe nova, fins ara anomenada gripe porcina, a Catalunya. La Unión Europea sugiere que se llame nueva gripe dado que no hay ni un solo cerdo infectado. L'Organización Mundial de la Salud que ha rebatejat la gripe nova com a grip A-H-U-N-U. Pero ahora es momento de hablar de esa gripe que suma casos y que recorre el mundo como un escalofrío. Otra imagen es de Egipto y ocurre también por la gripe A, disturbios en las calles del Cairo entre la policía y los criadores de cervos. En aquel país no se ha detectado ningún caso, pero el gobierno ha decidido eliminar a toda la cabaña porcina. Rússia ha prohibit la importació de carn de porc i derivats d'Espanya, als Estats Units i al Canadà. Per la seva banda, el Ministeri d'Agricultura afirma que és una mesura del tot injustificada. Mientras tanto, el temor a la gripe también se contagia. Rússia considera que España es la segunda zona de riesgo y por eso prohíbe importar carne de cerdo y derivados procedentes de nuestro país. Y por si fuera poco, ahora le toca pagar el plato a los productores españoles de ganado porcino. Una prohibición que no se corresponde con los mensajes de las autoridades sanitarias. Insisten, comer cerdo no conlleva ningún riesgo. Que no hay ningún tipo de justificación para que Rusia haya adoptado esa medida, puesto que no lo ha hecho ningún organismo sanitario internacional. Bueno, la Comisión Europea ha pedido a Rusia que no vete la entrada de carne de cerdo importada desde España. Para Bruselas la medida contradice la normativa internacional de sanidad. Por la situación de la gripe que además, como saben, ha cambiado incluso de denominación para no crear confusión en el consumidor ni en ninguna persona. Gracias. 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 Gracias.